¿Estás buscando un shooter táctico, desafiante y realista? Entonces, Ready or Not podría ser el juego para ti. En este video analizaremos a fondo este juego, para que sepas si vale la pena y si realmente es tan realista como lo dicen. Yo soy el CAO Jurado, suboficial retirado del ejército colombiano, y con mi experiencia militar, te diré si realmente este juego es lo que dicen. Ready or Not te pone en la piel de un miembro SWAT, que es una unidad policial muy muy famosa en Estados Unidos. En ella deberás completar diferentes misiones, como arrestar sospechosos, rescatar rehenes, desactivar bombas. Básicamente el juego se centra en el realismo de las operaciones que realizan este tipo de equipos, por lo que los tiroteos son rápidos y letales. Un solo disparo en la cabeza puede acabar con tu personaje de inmediato, por lo que es muy importante la planificación y la ejecución de la maniobra en la operación. Yo hace algunos meses lo compré y ya he hecho varias horas en dicho juego, aunque particularmente no soy muy amante a los juegos de realismo militar. Con este juego me enganché un poco, ya que me ofrece una experiencia militar bastante realista. Esto me generó muchas sensaciones y algunos sentimientos que viví en mi experiencia como militar en Colombia. Real Diorno tiene una jugabilidad realista y desafiante. Una experiencia de combate muy tensa y gratificante. Cada misión requiere un pensamiento estratégico y una buena coordinación con tu equipo. Aunque también puedes realizar tus misiones de manera solitaria, la intención del juego es que realices misiones con tu squad y de una manera estratégica puedas llevarlas a buen recaudo. Real Diorno realmente ofrece una gran variedad de misiones. La gran mayoría suceden en espacios cerrados, casas, mercados, hoteles, por lo que tu nivel de CQE debe estar al máximo. En mi experiencia personal fue un poco complicado aprender el gameplay, pero como les digo muchachos, yo vengo de juegos como Warzone, sagas como Battlefield, este tipo de shooters que no son tan realistas. Pero después que realices varias misiones, ya le vas cogiendo tiro al juego. En Real Diorno encontrarás una amplia variedad de armas reales utilizadas por fuerza SWAT, como el M4A1, un fusil de asalto versátil y muy popular a nivel mundial. El HK416, un rifle de asalto alemán muy conocido por su precisión y confiabilidad. El SCAR-L, un rifle de asalto ligero y modular. Escopetas como la Mossberg 590, la Benelli M4 Super 90, la Remington 870. Sus fusiles como un MP5, su fusil alemán compacto y preciso. El MP7, su fusil ligero. Usis, su fusil israelí simple y robusto. Pistolas como la Gloss 17, la Six Zaguer P226, la M11911. Y además una gran variedad de armas no letales, como granadas de atortimiento, taser, balas de goma. Es importante tener en cuenta que la disponibilidad de armas en reality or not, puede variar dependiendo del modo y la misión a la que vayas a jugar. Por eso el juego te obliga a crear estrategias específicas para abordar cada una de las misiones que te ponen, por lo que el equipamiento es fundamental para poder realizar misiones precisas y rápidas. Su gameplay es un gameplay fácil cuando ya has hecho varias misiones, cuando te has aprendido el juego. Utilizar tu operador es muy sencillo, por lo que a veces cuando abordas alguna misión, lo haces de una manera muy relajada. Y es donde viene el problema, el inconveniente, porque la inteligencia artificial del juego, los operadores enemigos, utilizan estrategias no lineales para abordarte a ti. Y uno como viene de shooter como Call of Duty, donde la gran mayoría de misiones se abordan de una manera lineal, resulta sorprendido y muerto de inmediato. Pero estas situaciones las vas evitando mientras más juegues el juego. Porque antes de iniciar la misión, vas adaptando tu mente a varias posibilidades para enfrentar a los enemigos. Con cada misión que vas avanzando, lógicamente el grado de dificultad va aumentando, por lo que la inteligencia artificial se vuelve más experta en darte de baja o eliminarte. A pesar de mi experiencia como militar, el juego se me dificultó al inicio de las misiones, pero como les digo, hay que hacer un cambio mental, ya que en este juego podemos determinar cuál va a ser la manera más idónea para abordar la misión. Si juegas con tu equipo, con tu squad, es muy importante la comunicación, ya que de esta manera podemos hacer maniobras dentro de los mapas y ser más eficaz para eliminar las guías y poder llegar a cumplir el objetivo que nos propone la misión. Dentro de cada misión existen varios objetivos, no hay uno solo. Desde liberar rehenes, dar de baja a los bandidos, capturar con vida los objetivos, eliminar trampas, eliminar explosivos, o realizar operaciones netamente sigilosas. Cada vez que en una misión cumple todos los objetivos, te dan un puntaje bastante alto que te permitirá adquirir más experiencia y poder, de cierta manera, desbloquear mejoras del juego. Las armas que utilizamos son reales, o sea, son armas que realmente se utilizan en operaciones, por lo que cada una está configurada de acuerdo a cómo funcionan en la vida real. Cada fusil tiene un retroceso diferente. Cuando se le aplican algunos accesorios, pueden mejorar o empeorar. Las pistolas tratan de imitar su funcionamiento en la vida real. El juego frente a las animaciones de las armas de juego son muy similares a las que realmente trata de llevarla a lo más realista posible. Ahora recuerden, esto es un juego de PC. Un realismo al 100% no lo vamos a lograr. Cuando queremos jugar en solitario, podemos hacerlo, pero siempre nos van a asignar un equipo SWAT, el cual está predeterminado, y a este le podremos dar órdenes dentro de cada una de las misiones para que realicen ciertas acciones que nos permitan realizar la misión. Incluso en algunas misiones las puedes pasar sin disparar una sola vez tu arma, por lo que esto va a generar mucha presión en tu equipo y de alguna manera generar estrés o problemas psicológicos, por lo que te irán restando integrantes a tu equipo. Esto sucede cuando lo juegas solo. Reality or Not para mí es un juegazo. Creo que lleva al límite tu estrés en cada una de las misiones. A pesar de que hay misiones muy sencillas, otras muy complicadas, cada una tiene su nivel de estrés que de cierta manera afectan tus decisiones dentro del juego. ¿Es realista o no es realista? Podría decir que aunque la simulación trata de ser al 100% realista, bajo mi experiencia como militar y teniendo en cuenta algunas situaciones en las que me vi envuelto en combates, le daría un puntaje de 70%. Es muy divertido, es bastante entretenido, se lo recomiendo jugar con squad, con sus amigos, para pasar un rato agradable y si quieres ya un poco más de realismo, te recomiendo pasarlo solo y tratar de hacer las misiones por tu cuenta, evitando darle órdenes a tu equipo SWAT. Recuerden comandos que en ningún juego de disparos se podrá comparar con la vida real. Si les gustó este video, déjenmelo saber ahí en la cajita de comentarios, de esta manera me motivarán para traer más contenido. Ah, por supuesto, que no se les olvide el like.